Amado Dios, estamos aquí, Dios Padre Celestial. Tócanos, Dios. Sigue tocándonos con tu gracia y tu poder. Para que podamos entender tus misterios, Dios. Para que podamos entender por qué estamos aquí, en este planeta. Qué es lo que tienes para nosotros. Cómo nos llenamos de ti y de tu felicidad. Te pido, Dios, que ahora estas palabras que voy a decir, para interpretar las lecturas de hoy, sean tus palabras. Que tú puedas tocarlas, que seas tú quien las inspires. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hola de nuevo. Qué bueno ver caras conocidas aquí. Y llegamos el domingo pasado, pero llegamos tardísimo, cansadísimas, enfermas de la gripe, con temor de si nos habíamos encontrado con alguna persona china en el aeropuerto y todo lo demás. Pero gracias a Dios, no pasó. Así que no pudimos venir, aunque nuestro corazón sí estaba aquí con la congregación. Y aquí me tocó interpretar la palabra de hoy, de una lectura del evangelio que parece como que siempre la escuchamos. Un evangelio que nos habla del mandamiento que Jesús nos da. El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y yo estaba pensando, ¿cuántas veces vamos a hablar de esto? Y digo, no importa todas las veces que tengamos que hablar de esto. Porque cada vez, a pesar de que estas palabras se hicieron, se escribieron hace dos mil años, la verdad, la verdad, es que el día de hoy se aplica para todo el mundo de la misma manera. De una manera tan válida que nunca está de más volver a reflexionar sobre qué quiere decir Jesús con esto del primer y fundamental mandamiento para todos los cristianos. Y como algunos sabrán, nosotros acabamos, Nora y yo acabamos de venir de un estudio a Tierra Santa. Fuimos a Jerusalén, fuimos a Palestina. Y sería para mí muy, digamos, inapropiado para mi condición actual hacer una interpretación de esta palabra al margen de lo que yo acabo de vivir. Porque ha sido una experiencia tan intensa que yo digo, bueno, algunos elementos de esta experiencia están demasiado conectados con la lectura. ¿Por qué? Porque esta versión que nos dio Dios, que nos dio Jesús, a través de estas palabras del Evangelio, de amar a Dios, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo, es algo que no siempre vemos. No siempre alabamos a Dios, no siempre amamos al prójimo. Y en la Tierra Santa hay una reunión de las tres principales religiones que siguen a Abraham, que son los cristianos, son los judíos, que Jesús era judío, y son los musulmanes. Y estas tres religiones, con millones y millones de personas adeptos a alabar al mismo Dios, son personas que en muchos aspectos están muy divididas. Como los cristianos estamos muy divididos, alabamos a Dios y tenemos el mandato supremo de amarnos los unos a los otros, pero nuestras diferencias, nuestras diferencias son tan grandes que lo que Jesús nos dice, la verdad, para muchos de nosotros, lo escuchamos por un oído y nos sale por otro. ¿Por qué? Porque tenemos tantas batallas para aprender a amar, para nosotros saber cómo amar. No solamente a Dios, sino también a nuestros semejantes. ¿Por qué no amamos a Dios? Si sabemos que Dios nos da la vida, si sabemos que Dios nos da un mundo maravilloso, si sabemos que no podemos mover un dedo sin la gracia de Dios, que no podemos vivir más de un minuto, dos minutos sin el aire que Dios nos regala. Que si no tenemos agua y nos morimos de sed, ¿cuánto duramos? Poquito. ¿Duramos qué? Un día tal vez o no sé cuánto. O sea, no tengo las medidas. Pero lo cierto es que todo lo que está en este mundo como elemento fundamental para nuestra vida, la sangre, el cuerpo, cómo funcionan nuestros órganos, cómo funciona todo nuestro ser, es un regalo de Dios. Nadie ha podido decirle al corazón cómo bombear la sangre, cómo se mueve todo esto. Y son ejemplos muy básicos que tenemos que volver a decir. Si Dios nos regala la oportunidad cada día, ¿por qué en el medio de la dificultad? ¿Por qué cuando hablo? ¿Por qué cuando actúo no tengo a Dios en mi prioridad? ¿Por qué? O sea, somos testarudos. Somos como, ¿cómo le llaman en mi país? Somos cabezaduras. No sé cómo le dirán mucho en los de México. ¿Por qué? Porque lo sabemos. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, ahí viene nuestra reflexión como cristianos. Estuve yo un poco investigando sobre este pasaje de Juan 15, que habla de esto, y hubo una imagen que quiero compartir con ustedes, que es la imagen de la cruz. La imagen de esta cruz que tenemos ahí y que tenemos en nuestra mente siempre, nos habla de amar a Dios pensando en la verticalidad de la cruz. Y amar al prójimo pensando en lo horizontal de la cruz. Entonces, en el centro de la cruz, donde está el meollo del asunto entre el vertical y el horizontal, ¿qué está? Está el Espíritu Santo. Estamos nosotros, está la capacidad que nosotros tenemos de recibir ayuda. Entonces, quiero regalarle esa imagen porque es algo que no siempre lo tenemos muy pendiente, de cómo nuestra vida, nuestro ser, nuestra persona, todo lo que somos, no solamente se lo debemos a Dios, pero también tenemos la misión, la responsabilidad de amar al prójimo. Porque no solamente somos un palito así que no tiene brazos, no solamente somos recibir, recibir, también nosotros somos dar. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver. Pero bueno, volviendo un poco a mi experiencia del viaje, estuvo fundamentalmente las personas que lo guiaron muy orientado a la problemática que se vive en la Tierra Santa, que es una problemática del conflicto de los israelitas con los palestinos. Todos los que vemos las noticias y hemos escuchado un poco sobre esa situación, sabemos que desde que hubo la gran masacre del holocausto con los judíos, que mataron seis millones de personas, de los cuales un millón y medio fueron niños, el pueblo de Israel decidió hacer de la tierra de Israel, que hoy conocemos, su estado. Y declararon, hubo una guerra, hubo intervención de las Naciones Unidas y todo eso, y declararon ese territorio, el territorio de Israel. Los que estaban ahí, que son los palestinos, han estado ahí por miles de años. Jesús era palestino. Cuando hay una guerra, el que gana, se apropia. Entonces, este conflicto de los israelitas que ocuparon la tierra de los palestinos, los palestinos que mandaron de refugiados, los palestinos que se han quedado, los palestinos que muchos de ellos son musulmanes, la religión de los judíos, y en el medio de esto, cristianos. Entonces, es un tema muy complicado, que obviamente no lo voy yo ni a entender de la noche a la mañana, ni mucho menos pretender compartirlo con ustedes. Pero, ¿a qué voy con todo esto? De que en el medio de todo lo que yo viví, de todas las cosas maravillosas que hay en este lugar tan especial, elegido, sin lugar a duda, por Dios, para ser un sitio donde convergen, no solamente estas tres religiones, sino también la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, de nacer ahí, de morir ahí, de hacer su ministerio en este sitio tan maravilloso, reafirmó mi cristianismo. Reafirmó mi cristianismo porque el pasaje de hoy, el pasaje de hoy, como muchos otros pasajes, nos hablan de un Jesús que invita a amar, de un Jesús que invita a que nosotros debemos dejar las diferencias al lado. Y que si nosotros pudiéramos seguir su palabra, seguir lo que Jesús está diciendo, este mundo fuera diferente. Los judíos que se convirtieron al cristianismo, siguieron el camino a Jesús, y conocemos un poco la historia del cristianismo, de cómo fueron perseguidos los primeros cristianos, cómo luego Roma adopta al cristianismo como su religión oficial, y todo lo que implica, con toda la crítica que yo puedo tener al cristianismo de las cruzadas, y al cristianismo opresor, y a la iglesia opresora, obviamente hay un mensaje central que es volver a Cristo, que es lo que esta iglesia y muchas otras iglesias dicen, el mensaje radical de Jesús como camino de amor hacia Dios. Los judíos como religión se quedaron esperando al Mesías, siguen con sus cosas, y los musulmanes, después de la aparición del profeta Mohammed, decidieron seguir esa religión, y tienen ellos sus creencias también de Allah, como le llaman a Dios. Pero bueno, no estoy criticando o invalidando la religión judía o la musulmana, pero yo como cristiana escucho estas palabras que nos da el Evangelio de hoy, y encuentro a un Jesús muy esperanzador, un Jesús que me siembra y que me dice, sabes que aquí hay un mensaje de verdad, un mensaje que no ha pasado de moda después de dos mil años, un mensaje que no ha pasado de moda a pesar de que viniera el otro profeta Mohammed, un mensaje que no ha pasado de moda a pesar de que haya judíos que tienen una teología muy buena y muy válida, y que ha sido la creencia de miles de personas, pero en Jesús yo encuentro un amigo, y nos habla el Evangelio de hoy del amigo. ¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes obedecen? Yo había puesto unas diapositivas, y le voy a pedir a Jaime que si puede presentar estas imágenes. Creo que la primera tenía Jesús. Conocen ya la imagen de Jesús. Esta imagen, quería simplemente compartir con ustedes para volver al tema del amor incondicional, y de que el amor, el tema de este sermón es el amor en sacrificio. Esta imagen es una persona que no tiene brazos, y que está alimentando con una cuchara a su madre. La siguiente imagen es el sacrificio de un familiar, de un amigo, al visitar a un enfermo. No es cómodo ir, pero es necesario ir a ver a los enfermos, es necesario dar esto. La siguiente imagen es no ignorar a las personas que lo necesitan. A veces nos cuesta ver a la otra persona, y si nosotros cometemos el acto de no ver a esa persona porque somos humanos, si nos reconocemos de eso y decimos, no sabes qué, no voy a ignorar a esta persona. La ignoré por un segundo, pero no la voy a ignorar porque ya me hice consciente de eso. Es un acto también de amor y de sacrificio. La siguiente imagen habla de la importancia de escuchar empáticamente. No podemos amar a alguien si no escuchamos, porque no conocemos. Y quise compartir esta imagen de la importancia de escuchar. La siguiente es lo mismo, pero son dos amigos que en el medio de una situación como nos pasa a todos, se toman el tiempo de sin prejuicios, sin esto o lo otro, llegar a lo que es el punto de empatar con ese amigo que necesita. Y la última imagen es una imagen de sacrificio en el tiempo, en dedicar un tiempo de calidad para nuestros hijos, para nuestros amigos, para las personas con las que vivimos. A veces nos cuesta mucho salir de esa zona de confort y decir voy a sacar tiempo. Yo confieso no soy la mejor en distribuir el tiempo para jugar con mi hijo, pero yo creo que es importante que si vamos a hablar del amor, ¿cómo se llama el título del sermón? Que alguien me lo diga. Amor es el sacrificio supremo. Amor es el sacrificio supremo. Entonces, este sacrificio supremo, que acabo de compartir con unas imágenes, de las miles de imágenes que nosotros conocemos, es manifestado de manera suprema, valga la redundancia, en la muerte de Jesús. Yo lo había escuchado muchas veces. Jesús murió por mí, Jesús murió por nosotros. En este viaje yo lo viví de una manera diferente. Porque yo pude ver la piedra donde Jesús estaba, caminar por donde Él caminó. Y a pesar de eso, a pesar de todo lo que Jesús pasó, que sabemos que pasó por eso, no somos agradecidos, porque pensamos que Jesús no murió por mí. Pensamos que Jesús no murió por ninguno de nosotros. Murió por los abusos del gobierno romano, o murió por la indiferencia de los judíos de la época, o murió por cualquier otra cosa. Pero si nosotros consideramos que el mensaje que acabamos de leer, que la Biblia como tal es un libro eterno, y que la verdad de Dios, inspirada, que la verdad de Dios es eterna, entonces también nosotros debemos valorar que la muerte de Jesús es tan válida como es su palabra. no lo llevemos a la ligera. El mensaje es muy claro. Amar a Dios, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo. Si hay algo en la vida de cada uno de nosotros que nos impide amar, cada uno sabe lo que nos impide amar. Lo sabemos. El egoísmo, la indiferencia, la avaricia, todas las cosas. Lo sabemos. Yo creo que cada uno de nosotros sabe qué nos impide amar. Muy fácil, pero enfrentar eso, enfrentar esa capacidad que nos impide ser felices, porque en el Evangelio de hoy dice, si logran esto, serán felices. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere vivir en ese reino donde diga, ay Dios, te amo tanto, que todo lo que me pasa, aún la dificultad, me trae paz? Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a tomar estas palabras en serio que nos dice Jesús en el día de hoy y vamos a hacer un compromiso constante, renovarnos constantemente. Ya por ahí viene cuaresma y nos vamos a ayudar un poco mejor en esta tarea de caminar juntos por este camino que la vida nos los hace muy difícil. Hay muchas cosas que nos bombardean y que hace que uno crea que el selfie es más importante que tomarle ya fotos a un amigo que está al lado. la necesidad de los demás, el ser empático, el escuchar, el dedicar tiempo, el visitar a los enfermos, en orar por otras personas. No es fácil, pero es el único camino y es lo único que Jesús nos está diciendo. Amen a Dios, pongan a Dios sobre todo, establezcan sus prioridades, de dónde están sus prioridades y amen a los demás. Con estas palabras vamos a pedirle a nuestro Señor, nuestro Señor Jesús, que como intervino con los discípulos, como intervino con tanta gente que vino a su alrededor, envía su gracia y su poder sobre cada uno de nosotros.